Andamos al bergazo La reja ni la sombra no nos para Somos pocos pero locos En la fe a la andamos tirando cana Tenemos el control Puestos pa' la misión Ponte verga, ponte bien Bien Tenemos el control Puestos pa' la misión Ponte verga, ponte bien Bien Estamos al chingazo pa' la unión Somos varios vatos Puros paisas a firmar de corazón Por la uneta nos gusta meter presión En el tanque y en la yarda Dieciséis hay tal control Bien activos los soldados a la verga Rudeándoles sin arma Respetando si respetan no se duerman Las reglas cumplan al pie de la letra No se dice se interpreta Bien puesta la camiseta Vale verga tirar cana No se si habrá mañana Como quiera agarro escuela en la ragueta Tengo maña Son historias que te marcan No hay pedo No pasa nada Andamos sobre el hueso vato Pegando llevo rato Somos perros no gatos Ninguno aquí es novato Se ven varios estados Botellas destapamos Bien derecha va la flecha Somos locos destrampados Estamos al brazo Las rejas ni la sombra no nos paran Somos pocos pero locos En la fe a la andamos tirando cana Cana Tenemos el control Puestos pa' la misión Ponte verga ponte bien Bien Tenemos el control Puestos pa' la misión Ponte verga ponte bien Bien Detrás van las suburban de renglón El primero y el segundo Siempre van con protección Controlamos desde adentro pues simón El tiempo va a encargarse Que salga de esta prisión La mente fría buena es cool El tanque sigue full Cero miedo Todos somos sangre azul Avionados salen alas No es Red Bull Es familia mi jauría Y albergazo todo cool Somos paisas Tú ponle pausa Yeah, 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 yeah Dinos que tranza Dinos que tranza Yeah, yeah Desde la cancha Los tiros se mandan Tus tiros a la orden Pues afirma usted No matigarnos Cuántas Detrás del dinero Hay mucho poder Yo vine a ganar Yo no voy a perder En la oscuridad Yo los puedo ver No estoy pa' contar Ni tú pa' creer Nos reportamos desde la fea Dile en el grío Para que vean Somos los paisas Para quien sea Dieziseisote al que se pandea Dieziseisote al que se pandea Pal Cacho Pal Cacho Pal Tío el segundo Pal Piedras el Charly Y pal Paisa Colombia Pal C470 colombiano La verga Tirando el paro País activo Pal soldado randón Que no deja abajo Pal Venado Pal Botas Pal Nica Pal Catracho Y pal Blue En la pincha federal Bien activos A la verga Todos los paisas de Coahuila RN Record RN N Record N Record N Record N Record Dile en la pincha Dile en la pincha Dile en la pincha Noticias Dile en la pincha Connect